Buenos días, directora, profesores, padres de familia y compañeros. Mi nombre es Jason Amasifueno Lorbe, soy de Salón de Alfa, y hoy expondré un tema del curso de comunicación. El complemento circunstancial. Concepto. Es el elemento que expresa la situación o circunstancia en el que se realiza o se recibe la acción definida por el verbo. Como podemos saber, este tema está muy asociado al predicado. Clase de circunstanciales. Para poder hallar las clases de circunstanciales, siempre nos tenemos que hacer una pregunta según cuando indique. Circunstancial del lugar. Para poder hallar el circunstancial del lugar, tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde más el verbo? Ejemplo, he comprado manzanas en la frutería. Primero tenemos que hallar el verbo, que sería comprado, pues viene del verbo comprar. Y nos preguntamos, ¿dónde he comprado las manzanas? Y la respuesta sería, en la frutería, que claramente vendría a ser el circunstancial del lugar. Circunstancial de tiempo. Para poder hallar el circunstancial del tiempo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuándo? más el verbo. Ejemplo, esta tarde recitaré un poema. Hallamos el verbo, que sería recitaré, nos preguntamos, ¿cuándo recitaré un poema? Y la respuesta sería, esta tarde, que vendría a ser el circunstancial del tiempo. Circunstancial de cantidad. Para hallar ese circunstancial, nos tenemos que preguntar, ¿cuánto? más el verbo. Ejemplo, las entradas me costaron 25 soles. Hallamos el verbo, que sería costaron, y nos preguntamos, ¿cuánto costaron? La respuesta sería, 25 soles, que sería el circunstancial de cantidad, que claramente nos habla de cantidad. Circunstancial de modo. Para hallar este circunstancial, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo? más el verbo. Ejemplo, resolvió su problema fácilmente. Hallamos el verbo, que sería resolvió, del verbo resolver, y nos preguntamos, ¿cómo lo resolvió? La pregunta sería, fácilmente, que sería el circunstancial de modo. Circunstancial de causa. Para hallar este circunstancial, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? más el verbo. Ejemplo, ayer no fueron por la lluvia. Primero, como sabemos, tenemos que hallar el verbo, que sería fueron. Que vendría del verbo fue. Nos preguntamos, ¿por qué no fueron? La respuesta sería, por la lluvia, que vendría a ser el circunstancial de causa. Circunstancial de finalidad. Para hallar este circunstancial, tenemos que hacer la pregunta, ¿para qué? más el verbo. Ejemplo, te llamó para invitarte al cine. Hallamos el verbo, que sería llamó, del verbo llamar, y nos preguntamos, ¿para qué llamó? La respuesta sería, para invitarte al cine, que claramente tiene que ver con la finalidad. Y por último, tenemos el circunstancial de afirmación y de negación. Y como verán, se preguntarán, ¿por qué no tienes preguntas? Y les explico, como sabemos, la afirmación claramente te está afirmando algo, y cuando es negación, te está negando. Por lo tanto, sería ilógico que tenga preguntas. Ejemplo, en la película también participaron las mascotas. Acá, él nos está afirmando un hecho. Y en negación, no quiero ir a la fiesta, que claramente está negando. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, que tengan un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.